Gaby, si te parece, recién hablábamos un poco del tema de la nube del mal, de esta cuestión cibernética, de si no se robaron los datos. Bueno, hay especialistas que nos pueden ayudar y nos dan tips que la mayoría ya sabemos, pero es necesario que nos lo repitan, sobre todo a la gente mayor o la gente que no es tan mayor, pero que es despistada. Así que tenemos un Zoom con Leila Shelly. Shelly, si me equivoco, Leila, decime el apellido. Shelly. Y Laila. Laila. Ahí está, Laila Shelly, ingeniera en sistemas. Además, es especialista en todo lo que estábamos hablando y un poco, Laila, esta cuestión que por lo general advertimos a la gente muy mayor, pero también hay gente que no es tan mayor que cae en los ciberdelitos. Totalmente, totalmente. Y cada vez como evolucionan más y se vuelven más sofisticados, es una realidad que muchas veces es difícil no caer en estas situaciones y estafas que claramente estamos viviendo dentro de nuestra sociedad. Digamos todo. Lo que ya nos vienen diciendo lo tenemos que repetir. No hay que pasar ningún dato que les permita acceder a algo nuestro. Y así todo entran a veces. Correcto. Sí, a ver, lo más importante de siempre es saber las medidas de seguridad que tenemos que aplicar en nuestros dispositivos, en nuestras computadoras. Por ejemplo, no es una buena idea conectarse a una red pública como podría ser una red de un aeropuerto e ingresar algún home banking o información que sea privada, ¿no? Que evidentemente esa información puede de alguna manera sustraerse de la red. Entonces, una de las cosas que siempre recomendamos es que jamás ingresemos a cuentas personales, por ejemplo, home banking, desde redes públicas, porque eso es un riesgo enorme. Tiene que ver un poco con esta de la educación que estábamos mencionando antes. También es importante revisar las configuraciones de privacidad que tenemos de las aplicaciones, de nuestras redes sociales. Entonces, establecer, por ejemplo, qué podemos dejar visible o qué no. Hay datos que quizás sean personales, como nuestra dirección donde vivimos, que no es recomendable que, obviamente, cualquier persona pueda acceder a eso. Otra de las cosas que siempre recomiendo mucho es tener en cuenta cuando uno viaja, subir fotos, ¿no? No dar a entender que, por ejemplo, nuestra casa está sola. Siempre tratar de, si vamos de un viaje, por ejemplo, subirlo en otro momento. No en el mismo momento donde estamos fuera de nuestra casa, porque eso podría también ser una pista de que, bueno, justamente no hay nadie en el hogar y, bueno, sabemos lo que puede llegar a pasar. Utilizar gestores de contraseñas. Muchas veces, hoy en día, tenemos un montón de contraseñas que recordar. ¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, hay herramientas que nos permiten gestionar adecuadamente las contraseñas. ¿Cuáles serían las herramientas? Bueno, hay muchas más, ¿no? Solamente por mencionar algunas. No, no. Ahora, Gaby, te quería justo preguntar algo, pero tiraste una data que dijiste... No, quería comentarte que justo lo que dice Laila es así, porque Bárbara Bengolea, la nieta de Amalita Fortabat, millonaria, puso en redes que se había ido y entraron a la casa, saltaron de una obra en construcción que había al lado y le robaron toda la casa. Ah, yo no lo sabía. Bueno... Es como que le estamos dando toda la información a los ladrones para que sepan que no hay nadie en nuestro hogar, ¿no? Entonces, nunca es recomendable subir fotos de lugares en el mismo momento. Lo podemos hacer en otro momento, ¿no? Pero nunca en tiempo real. Laila, dijiste algo muy interesante que yo particularmente no lo sabía. Por laburo muchas veces viajo, ahora hace rato que no, pero digo... Y es muy común en los aeropuertos que uno se conecte y que aproveche el aeropuerto para hacer trámites que tienen que ver con el banco. Es muy común. O para pasarte guita o para comprar algo. Y la verdad... Eso está muy mal. Me acabás de dejar lacia, Laila. Me acabo de decir, hice todo mal toda mi vida, Laila. Y no, eso nunca hay que hacerlo. ¿Cómo lo podemos resolver? O cómo lo resuelvo yo, les cuento generalmente. Primero de todo, utilizo la red de mi celular. Yo, por ejemplo, cuando viajo, tengo roomie, ¿no? Entonces, si quiero hacer algo que amerita que tenga que ingresar a mi home banking y estoy en un wifi público, lo que hago es utilizar mi celular como si fuese una red como un modem de internet. Y lo que hago es conectarme a la red de mi celular, que obviamente eso es privado. Otra de las alternativas que se puede hacer es utilizar lo que se llama VPN, que es básicamente, dicho sencillo para que todo el mundo entienda, lo que te permite es encriptar toda la conexión que pasa a la red y es un entorno seguro. Hay VPNs que son gratuitas, que tienen ciertas limitaciones, y hay otras que son de pago. Entonces, también podría ser una opción gestionarlo de esa manera. Yo te escucho, y ahora entiendo que sos especialista en inteligencia artificial, experta en un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que para nosotros es el ciberespacio, básicamente, y lo que para vos es algo cotidiano. Y la verdad que a uno le agarra un poco de miedo, porque no tenemos la educación o el conocimiento para saber qué se tiene que hacer. Entonces, la verdad que cuando uno escucha estas cosas se terroriza. No tenemos que entrar en pánico, pero sí tenemos que entrar... No, hay que educarse y ser muy atentos. Bien, otra cosa típica que en este último tiempo ha estado pasando son las estafas por WhatsApp, ¿no? Bueno, eso es algo súper habitual. Por ejemplo, el banco nunca te va a pedir por WhatsApp que le pases tus cuentas o tus contraseñas. Jamás. Entonces, nunca deberíamos brindarle la contraseña nuestra a ninguna persona que se contacte por WhatsApp. Pero además, Laila, copian. Si hay alguna duda, comunicarte vos. Pero copian hasta el logo, para la gente que mira, que me ha pasado, copian el logo del banco, copian toda la información de Internet y a vos lo que te llega, crees que es verdad. O sea, lo hacen muy bien. Y eso se llama phishing. El phishing. Eso se llama phishing, correcto. Pero viene y vos mirás el logo y dice, tu banco, todo, y es todo mentira. Pará, yo te voy a decir algo. Yo aprendí que no le doy bola a nada. Hay que mirar la cuenta de dónde viene el mensaje. Al cual. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, Banco Santander y dice Santander X o Santander W, ¿no? Entonces... Para que la gente entienda, Laila, ¿lo viste cuando vos ponés la dirección arriba para entrar a las páginas? Bueno, ahí tenés que fijarte para poder orientarte. Yo te soy sincera, a esta altura de mi vida, no lo digo la nadie. Digo, bueno, si es algo que debo, pues en algún momento lo voy a pagar o me lo van a cobrar. Y no lo digo la nadie. No pasa nada, lo bloqueo. El WhatsApp es terrible, pero a mí me da una risa... No sé cómo sabían, yo trabajo en un hotel y me escribe un amigo diciendo, estoy en tu hotel, o sea, no sé cómo sabía eso, necesito tanta plata, me pasás y vos dudás. Y yo le digo, mirá, como... ¿Cómo sabés que vos trabajás en un hotel? Lo sabe el país. No, bueno, claro, por eso tenés razón. Es un señor que trabaja en televisión, Laila, te cuento. Exacto, fue un aspecto muy importante que me parece mencionar. Pero lo llamé, lo llamé y no me atendía porque era una estafa. Totalmente. Una cosa que es muy importante ahora para mencionar que tiene que ver con lo que estás comentando, con el tema de la inteligencia artificial, hoy se puede clonar las voces de las personas. Entonces, nunca deberíamos pensar que un audio o un mensaje que recibimos puede ser de nuestro hijo, quizás no lo sea. Entonces, una de las recomendaciones que estamos dando todas las personas que estamos en el ámbito de la seguridad, de datos, es tener una clave. Así como, por ejemplo, en tu alarma, hay una clave que solamente la sabes vos, tener una clave con esa persona de contacto. ¿Bien? Esa es la forma en la cual uno puede saber si realmente del otro lado es tu hijo de verdad o es una inteligencia artificial que está clonando la voz. Laila, me asusta mucho hablar con vos, te lo juro. Pero entiendo que... No, no, pero es así. Ahora te hago una pregunta. Lo tenemos que decir, lo tenemos que decir. No, no, lo tenés que decir, pero de verdad me asusta mucho porque te clonan la voz, te clonan la imagen, te clonan todo, te entrego todo, ya hasta no me llames, te doy todo y listo. ¿Qué son las dark web y las deep web? Bueno, lo primero que tenemos que mencionar es que el dark web, o tanto la deep web, muchas veces uno piensa que es algo ilegal y en realidad no lo es, son simplemente las páginas que no indexan de forma natural los navegadores. Cualquier navegador como Firefox, como Google, tienen justamente un algoritmo de indexación que hace que muestre ciertas páginas. Entonces, todo lo que no es indexado por los navegadores es la dark web y la deep web es... Bueno, la deep web sí es la que generalmente se utiliza para cuestiones más de cibercrimen, de ciberdelitos. Para ingresar a todas estas herramientas o entornos del ciberespacio existen, bueno, navegadores específicos que uno puede utilizar. Pero es importante saber que no... La dark web no necesariamente es algo malo, sino que son simplemente páginas que no son indexadas por los navegadores. Claro. Lo que pasa es que yo te comprendo, y repito, vos tenés como mucha información y imagínate a nosotros, a los mortales, que no tenemos mucha idea. Es como demasiada información justa y de verdad te agarro con un poco de pánico en no pasar data, pero ahora apareció en algo que vos sos especialista que tiene que ver con la inteligencia artificial, que para un montón de cosas es súper saludable, pero también, como todo, también se puede hacer el mal con algo que... Por supuesto. Y ahí ya es cuando se te llena de preguntas, de decir, bueno, ¿qué se hace en esto? No tenés que confiar en nada. Sí, yo también otra de las recomendaciones que siempre brindo es en el celular, ¿no? Todos sabemos que en el celular tenemos todo, entonces no es recomendado tener, por ejemplo, en las aplicaciones totalmente ligadas con nuestras cuentas, nuestros usuarios, el con banking automático, con las contraseñas guardadas, porque nos roban el celular y, bueno, pueden acceder también a información nuestra. Y otra de las cosas que también me parece importante mencionar es cuando hacemos un pago, por ejemplo, no hay que dar la tarjeta. Hoy en día nunca tenemos que dar la tarjeta, sino que nosotros mismos o nos acercamos o traen el postnet y tenemos que ver que, digamos, nadie utiliza nuestra tarjeta porque, bueno, sabemos también que la pueden clonar. En eso sí creo que estamos bastante educaditos. Yo lo he visto. No, pero hay bares que no... Hay un bares ahí en Recoleta que no te llevan la tarjeta todavía. Te diría que más o menos, ¿eh? Hay mucha gente que todavía deja las tarjetas... Y no te queda otra porque estás en la mesa y te dicen, no, le cobro adentro. ¿Y qué vas a hacer? No, me voy atrás y le digo... Yo no entrego más la tarjeta. Igual, tal vez que mi tarjeta está apelada. No hay que entregar. Pero no entrego más la tarjeta porque entendí, ¿no? Pero entendí que pueden hacer cualquier cosa. Y después el banco no te lo reconoce. Por más que te digan, sí, desconocen. Sí, te desconocen algunas cosas, pero por lo general terminás perdiendo vos si no tenés la... Porque es un problema justamente fue una desatención tuya, ¿no? Del banco. Claro, tal cual. No, que es... ¿Cómo lo arman? Es tan perfecto... Que si fuera... Si invirtieran en esa inteligencia, en hacer cosas buenas, serían campeones del mundo. Pero para... Sobre todo para la gente más grande que es chino. Todo esto es chino, chino, absolutamente chino. Que desconfíen y que no crean. ¿Soy tu hija? No, esperá. Porque están desvalijando gente con el WhatsApp. Por eso, Leila, ahí nos da un buen pie para poder despedirnos. Por lo general nos dirigimos a la gente grande, no porque la gente grande sea sonsa, sino porque es confiada y porque desconoce. Acá tenés a dos que están... Totalmente. No tan grandes, pero también desconocemos. ¿Qué sugerencia o qué consejo le podés dar justamente a la gente, a todos en general, pero a la gente mayor, para que se cuide un poco de estas posibilidades, de estos posibles ciberataques? Sí, un poco es lo que hemos... Hemos dicho, ¿no? Esto de tener mucho cuidado, de no dejar tus claves, no dar tus datos personales a personas que no conoces. En el tema de los cajeros también pasa mucho que personas grandes no entienden y viene otra persona y te dice yo te ayudo y uno, bueno, no sabe realmente si te ayuda, si te puede sacar información, si te está viendo las contraseñas. Entonces, eso es otro ejemplo típico donde tendríamos que acudir al personal del banco. Son cuestiones que hay que tener cuidado y, bueno, también ir desarrollando estas alertas, ¿no? Sin pasarnos, ¿no? Porque, bueno, si no después ya uno se vuelve muy perseguido con todos estos temas, pero sí hay que ser muy cuidadosos. Y hay que, como todo en la vida, hay que ser cauteloso, no tratar de ver información. Lo que le enseñamos a nuestros hijos de chiquitos, cuando se le acerca una... No, les conecta a daño. Bueno, parecido, adaptado a nuestra... El extraño es con la red. Pero sí algo que dijo Laira que es muy importante es que en los bancos hay una persona asignada, vos entras y decís necesito ayuda y que no tenga nadie vergüenza de decir no sé cómo hacerlo porque tiene una persona asignada que te acompaña al cajero, te hace todos los trámites, te dice cómo hacerlo, tienen mucha paciencia. La verdad que eso en los bancos es muy bueno. En general sí. Laila, la verdad te súper agradezco. Por favor, un placer. Me da un poquito de pánico, no te voy a mentir, pero entiendo que hay que ser a pie de plomo y ante la duda preferible no hacer y después siempre hay tiempo para hacer y preguntarle que sepa. Lo mismo que decíamos antes, si alguien te dice del banco que te pasó tal cosa, no hay problema, yo me comunico y uno se comunica al banco, hay muchas estafas con planes de ahorro también, bueno. O con préstamos, tal cual. Sos muy amable, Laila, muy amable. Seguramente volveremos a comunicarnos con vos porque no sabemos nada y vos sabés un montón o todo y sos nuestra ayuda, así que muchísimas gracias. Un montón, siempre hay que aprender, muchas gracias. Gracias. No, para, no te vayas, Laila. No se fue, ¿no? Dame tus redes. Estamos con Laila, que es la reina de la inteligencia artificial y de experta en todo lo que tenga que ver con datos. Pueden encontrar con mi nombre, Laila Shelly, correcto, en Instagram, en diferentes redes, en LinkedIn, uso mucho, así que ahí estamos en comunicación. Muy amable, muchas gracias. Ahora sí, Laila, disculpa por la distracción mía, pero ahí estamos, gracias corazón. Ay, ¿no te da miedo vos? Un dicho de mi mamá de España, no sé, será el siglo pasado, que todos conocen, que es aplicarle a todo lo que te ofrecen por redes y WhatsApp. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Eso aplica algo. Te dicen, tengo, te vamos a dar un crédito. No, no. Yo me, ahora vamos a un corte, pero antes del corte te voy a contar una chiquitita que tiene que ver con mi mamá. Mi mamá hoy tiene 91, pero a los 90 la llamaron un día, le habíamos dicho, mamá, mirá que te van a llamar, así te digan. Te acordás cuando me decías que no le abra la puerta a nadie, así que me digan, si estás vos en la puerta, achurada, no le abra a nadie. Decí, bueno, así te llamen y te digan que yo estoy descuartizada, vos no le des bola a nadie. Anoche me llamaron, me dice, ¿cómo que anoche te llamaron? Sí, los mandé a cagar. Eso es lo que hay que hacer. Mamá con 90 pirulos, la entendió toda. No permitas que nadie te diga nada porque no vas a poder resolver nada telefónicamente. Y seguramente tenés mucho más para perder y además encima te sentís mal porque te sentís que abusaron de tu inocencia. ¿Vamos a un corte? Aitero, aitero. Y en un rato volvemos.